de la demanda civil por abuso sexual de menores contra Gloria Trevi, Sergio Andrade, impuesta por dos víctimas que no se sabe quiénes son. Cuatro años, ocho meses y ocho días le llegó a la Justicia México. Tras 20 años de que Gloria Trevi fuera declarada inocente por presunta corrupción de menores, la cantante de Todos me Miran está afrontando un nuevo proceso legal en Estados Unidos por los señalamientos de atraer a menores de edad a una red sexual en México. De acuerdo con la información compartida por el programa Chisme No Like dirigido por Javier Seriani y Elisa Beristain, habrían sido dos demandantes quienes interpusieron la demanda en contra de la cantante. Hace una semana en una corte superior de California se comenzaron los trámites sobre un juicio civil en contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquel Portillo. La instancia legal fue presentada el 30 de diciembre por dos mujeres que hasta el momento se mantienen desconocidas. En este juicio civil, se han presentado al menos seis acusaciones por embestida sexual, alegando tocamientos indebidos. En respuesta a esta nueva querella, Gloria Trevi ha tomado medidas para armar un sólido equipo de representación legal encabezado por Camille Vásquez, la misma abogada que defendió a Johnny DEP en un caso anterior. Es importante señalar que en este juicio civil, en caso de que Gloria Trevi perdiera, no sería privada de libertad, ya que los demandantes están buscando una compensación económica por los daños y prejuicios que afirman haber sufrido. El objetivo principal de su defensa será proteger sus intereses y rebatir las acusaciones presentadas en la querella. El siguiente paso en el proceso legal sería seleccionar a los miembros del jurado, lo cual ocurrirá en una fecha posterior, y se espera que una nueva audiencia tenga lugar en julio. Dado el contenido de la demanda y las acusaciones presentadas, se considera que este juicio es extremadamente delicado para Gloria Trevi, ya que enfrenta un gran desafío legal y reputacional. Con base en los rumores que circulan sobre la identidad de las personas que presentaron la denuncia, el nombre de Carla de la Cuesta ha surgido como una posible implicada. Durante una entrevista con Javier Seriani y Elizabeth Stein, Carla de la Cuesta rompió su silencio pero no proporcionó una confirmación clara sobre si ella es una de las personas que presentaron la denuncia contra Gloria Trevi ante las autoridades estadounidenses. Carla de la Cuesta, en su entrevista, hizo un llamado a los medios de comunicación para que manejen la información con sensibilidad y respeto, teniendo en cuenta la seriedad del tema. Ella destacó su compromiso de más de 10 años con la fundación Alas Abiertas, donde aborda estos asuntos de manera seria. Además enfatizó que es responsabilidad de los medios de comunicación ser serios en su cobertura y brindar el respeto que anteriormente no se les dio a las víctimas. Asimismo, subrayó la importancia de proteger la identidad de las personas que han denunciado para... Señores, en minutos va a hablar alguien que es muy importante de lo que fue ese supuesto clan. Pero vamos a ver, porque ayer fue la primera audiencia, la primera lectura de esta demanda en Los Ángeles es estas dos víctimas contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y Raquel Nel. Oye, claro que vengo picoteada. Gloria, ¿por qué te vas de viaje aquí en este momento? Teme que la FGR vaya por ti. Para que todos se vacunen. ¿Para que viniste al aeropuerto? ¿Por qué piensas, Gloria, que te negaron el amparo? Hace una semana se dio a conocer que la cantante mexicana Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez estaban siendo investigados por parte de la Fiscalía General de la República ante esta situación. La intérprete tramitó un amparo legal, pero ahora se ha filtrado que este documento ha presentado algunas omisiones. Si estas omisiones no se corrigen lo antes posible, Gloria Trevi y su esposo definitivamente irían a las instalaciones de la policía. Hace algunas semanas, a través de diferentes medios de comunicación, se dio a conocer que Gloria Trevi y su esposo supuestamente habían utilizado sus empresas en Estados Unidos para evitar pagar más de 400 millones de pesos en impuestos. De igual manera, al parecer, podría existir un vínculo con operaciones de procedencia desconocida. La jueza asignada a este caso es Luz María Ortega Tlapa. Ella es la titular del juzgado octavo de distrito en la Ciudad de México. Se acaba de dar a conocer que esta jueza rechazó la solicitud de amparo por parte de la cantante. Precisamente por las inconsistencias que existen en el documento, la oportunidad de ampararse está en la cuerda floja. Aún así, el equipo legal de Gloria Trevi tiene la oportunidad de aclarar a tiempo estas observaciones. Debido a estas, la petición ya fue rechazada. La cosa es que los abogados de Gloria Trevi no presentaron, ni compartieron antecedentes del caso en el documento, ni se menciona cuál es el acto que ellos están reclamando. Así como tampoco mencionaron a qué autoridades se les atribuyen los hechos. Ahora, lo que tiene que hacer el equipo legal de Gloria Trevi es completar esta documentación a tiempo. Así la jueza lo podrá aprobar. Lograr el amparo y Gloria Trevi con esto podrá llevar el proceso de investigación en libertad. De lo contrario, ella deberá de hacerlo adentro de las instalaciones de la policía. A través de medios de comunicación, recientemente se dio a conocer la siguiente información. En su demanda, Gloria Trevi solicitó la protección contra cualquier orden de apreciación emitida por alguno de los cinco jueces del control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte. El 8 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció en la Fiscalía General de la República a Armando Gómez Martínez, esposo de Gloria Trevi y a otras cuatro personas por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por alrededor de 400 millones de pesos. Entre estas cuatro personas se encuentra la cantante Gloria Trevi, contra quien se pidió iniciar una investigación solo por el presunto delito de defraudación fiscal. Ninguno de los delitos que se solicitó investigar ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, que se pueden enfrentar en libertad. Tras conocer los señalamientos que están en su contra a través de sus redes sociales, Gloria Trevi difundió un video donde quiso mencionar que todo su dinero lo ha ganado de una manera limpia. Aún así, la Unidad de Inteligencia Financiera piensa que todas las personas involucradas utilizaron sus respectivas empresas para triangular estos recursos. Hasta este momento el caso continúa, por lo que muy pronto deberá de haber una nueva actualización para ver si el equipo legal de Gloria sí completó el amparo de forma correcta. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.